Nosotros estuvimos ahí, por supuesto, llevando la solidaridad. Somos muy compañeros con los docentes de General Biamonte. Lo que vos percibías en las maestras, sobre todo, era una gran, gran angustia porque los habían despojado de su lugar. Muchas de esas maestras nos contaban que su primer trabajo había sido en esa escuela y a la fecha siguen trabajando en esa escuela. O sea, han construido toda su carrera adentro de esa escuela. Que las familias que concurren a la escuela son familias históricas donde han pasado casi todos los hermanos por esas escuelas. Los chicos también están muy afectados. Nosotros pudimos charlar con ellos, los de primaria. Hay chicos de la escuela agraria porque también acá participa en la organización de todo lo que se está haciendo, las movidas del centro de estudiantes de la escuela agraria. Y nos contaban, porque pudimos ir después a hacer ese abrazo a la escuela, todos los alumnos que fueron, había un grupo de alumnos que era la primera vez que pisaban porque los chicos de primer año, los ingresantes a la escuela agraria, no habían conocido su escuela todavía. Entonces fue realmente muy fuerte ver toda esta situación y ver que es algo absolutamente fácil de solucionar. Solo se necesita voluntad política, pero que evidentemente no hay. Esto es una muestra más de la desidia de este gobierno provincial y que se refleja en cada gobierno local de Cambiemos, que se despreocupa absolutamente de la educación. Y la verdad es que las condiciones en las que están trabajando son tremendas. Porque, por ejemplo, en la escuela agraria, los chicos de la escuela agraria que están conviviendo con los chicos de CEF trabajan todos en un aula, en una única aula, seis cursos. Imaginate lo que es eso. Los pizarrones que utilizan son nylons, donde se escribe arriba de esos nylons, o un espejo. Es decir, ni siquiera se han acercado desde el municipio, desde las autoridades, para preguntarles si al menos necesitan un pizarrón, si necesitan una tiza, si necesitan un banco. Nada. Un silencio absoluto que la verdad que uno no lo puede creer, que haya tanta irresponsabilidad por parte de los funcionarios.